Estuve muerto X tiempo, no sé, segundos, no sé cuánto tiempo, pero reviví. Pasó 21 días en coma tras una cirugía y aunque Raúl tenía los ojos cerrados, recuerda ver y escuchar a quienes lo visitaron en terapia intensiva, algo que sus doctores nunca pudieron explicar. Un día, no sé qué día de los 21, yo escuché el fin y yo me vi desde arriba de la cama de terapia intensiva, yo estaba acostado, vi cómo iban todos los enfermeros, todos los doctores a revivirme. Su testimonio es similar a lo que miles de personas alrededor del mundo han reportado al sobrevivir una experiencia cercana a la muerte, que un estudio reciente vincula a actividad cerebral cuando el corazón y la respiración se detienen. El doctor Parnia y otros investigadores capacitaron personal en 25 hospitales para medir el oxígeno y la actividad eléctrica cerebral de pacientes que recibían reanimación cardiopulmonar para salvar sus vidas. De 567 pacientes que vigilaron, solo 53 sobrevivieron. 28 de ellos fueron entrevistados y 11 reportaron haber tenido una percepción que sugiere conciencia antes de que volvieran a la vida. Es decir, un 40% tiene recuerdos de esa experiencia casi mortal. Sin embargo, el estudio ha sido criticado por expertos que aseguran que esa actividad cerebral que detectaron no necesariamente es prueba de que la persona tenía conciencia. El doctor Parnia argumenta que el tamaño de la muestra no es suficientemente grande pues desafortunadamente la mayoría de los pacientes murieron. Pero los investigadores también recopilaron testimonios de otras 126 personas que sobrevivieron a un paro cardíaco. Sus relatos coinciden en una percepción fuera del cuerpo, una revisión de su vida y la sensación de estar en un lugar pacífico. Dependiendo de su religión, también reportan encuentros con un ser supremo que le recuerda volver a la vida. Como en un lugar de paz, en donde yo volteaba y veía a mucha gente. Raúl, por ejemplo, es católico. En una escena que tengo, recuerdo, así aquí en mi mente, es ver a Jesús enfrente de mí. Me tocó con su mano derecha el hombro derecho y fue cuando me dijo, Raúl, tú no tienes por qué estar aquí. Y a los segundos fue cuando desperté del cómar. Una experiencia real para Raúl, aunque la ciencia no pueda aún explicarla del todo. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.